¡Alejate de mi! Sin cambio yo me pierdo con cualquiera Aléjate de mi, bien nada te convengo Mi mundo de ilusión es todo lo que tengo Y bien en el amor lo traigo diabolengo Rompiendo corazones me entretengo Yo todo lo que tengo lo doy por las damas Y nunca me entretengo a ver si me aman Les doy mi corazón tan solo una semana Y luego sin rencores de coquete al gentil les da la gana Me quito la camisa por un buen amigo Hoy vivo millonario, mañana un mendigo Mi dicha y mi dolor yo a nadie se los digo Por eso nadie sabe cuando estoy gozando cuando estoy herido Moemio de visión, amigo de la parra Mi nave sin timón, navegas y no hay marras El andro de lo peor me atrapa entre sus ligarras Si hay vino, si hay mujeres y guitarra Yo todo lo que tengo lo doy por las damas Y nunca me entretengo a ver si me aman Les doy mi corazón tan solo una semana Y luego sin rencores de coquete al gentil les da la gana Me quito la camisa por un buen amigo Hoy vivo millonario, mañana un mendigo Mi dicha y mi dolor yo a nadie se los digo Por eso nadie sabe cuando estoy gozando cuando estoy herido Por eso nadie sabe cuando estoy gozando cuando estoy herido No, 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 no Pero te juro que no lo vas a lograr Porque te dije muchas veces que te amaba Que tú eras mi todo pero fue la intimidad Es un consejo y quiero que lo entiendas bien Que no te creas el quien te deja querer Vas en tu caso, por ser la más creída Te dije que llamaba y que sin ti no vivo más Pero quererte jamás Porque mi amor no se dispersa por doquier Desde ti yo ya tenía otro querer Desde ti yo ya tenía otro querer Y te juro que te quiero porque siempre te deciden Pero quererte jamás Porque mi amor ya pertenece a otra mujer Soy sincero al hacértelo saber Estoy agradecido por tu noche de placer Es un consejo y quiero que lo entiendas bien Que no te creas el quien te diga querer Que no te creas el quien te diga querer Vas en tu caso, por ser la más creída Te dije que llamaba y que sin ti no vivo más Pero quererte jamás Pero quererte jamás Porque mi amor no se dispersa por doquier Desde ti yo ya tenía otro querer Y te dije que quiero es porque siempre te deciden Pero quererte jamás Porque mi amor ya pertenece a otra mujer Soy sincero al hacértelo saber Estoy agradecido por tu noche de placer Dos cartas y una flor Solo queda de mi amor La primera carta es la que ella me mandó La segunda carta yo le mandé contestación Pero ya no la encontré Y mi carta se regresó Y mi carta se regresó La primera carta dice Que me olvide de su amor Que lo nuestro fue un sueño Y que ese sueño Y que ese sueño terminó En mi carta yo le pido Que perdone mi error Es ser pobre en este mundo Pero ya no la leyó Se preguntan ustedes El por qué guardó esta flor Es que es una rosa roja Es que es una rosa roja Que me doy De mi amor La primera carta dice La primera carta dice Que perdone mi amor Que perdone mi error Que perdone mi error Es ser pobre en este mundo Pero ya no la leyó Y es ser pobre en este mundo Pero ya no la leyó Las flores de tu florero Son como tú de bonita Pero qué bonito huelen En medio de tus manitas En medio de tus manitas Pero qué bonito huelen Primero compré el florero Y después lo llené de flores Como han llorado mis ojos Por no tener tus amores Por no tener tus amores Como han llorado mis ojos Música Flores rojas Flores rojas Flores blancas Te traigo pa' tu florero Música Si te gusta dame un beso Que de tu boquita quiero Que de tu boquita quiero Si te gusta dame un beso Música Por encima de las flores Corren gotas de rocío Música Todo lo hermoso que tienes Corazón dime Corazón dime Es mío Corazón dime Es mío Todo lo hermoso Que tienes Música Música Yo no sé lo que pasa conmigo Que me tienes herido de muerte Música 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 Cuando yo me estaba enamorando Tú me pagas con una traición Como yo no te daba riqueza Porque soy un pobre trovador Música Música Ahora dices que vives feliz Con el dueño de tu corazón Y que encuentres también el cariño Como el que te dio el rey de tu amor Música Música Cuando yo me estaba enamorando Música Tú me pagas con una traición Música Como yo no te daba riqueza Música Música Porque soy un pobre trovador Música Música Ahora dices que vives feliz Música Con el dueño de tu corazón Música Y que encuentres también el cariño Música Como el que te dio el rey de tu amor Música 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 Voy a cantar un corrido A todo el público entero De un valiente que tenemos En un estado de guerrero Música Que el rico su valentía Hace contra del gobierno Música 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 Que ya las 10 de la noche Él salió de Guchitán Me voy a soy un guerrero A ver a mi familiar Y también al comandante Que me quiere desarmar Música Música Llegando a soy un guerrero Se dirigió a la cantina Empezó a tirar balazos Ya no estimando tu vida Y tras el par y comandante Que ya llegó la gallina Música Sus amigos le decían Ya no sigas disparando Por ahí viene el comandante Yo sé que te anda buscando Díganle que venga a traerme No cantarás de este lado Música Arreglate 22 Arreglate 22 Porque te vienen a traer Por ahí viene el comandante Que te quiere conocer Quiere probar mi calor De mi pistola a saber Música Música Y el comandante habló Queriendo cortar los males Que rindieran la pistola Creiendo que era un cobarde Contento en el medio López No le brindó Música Música Se me quieron las pistolas Sin dejarse el corazón Y en emisión lo abrazó Con mucha resolución Los soltos van a morir Dios te tiene la bendición Música A los primeros balazos La policía le corrió Le preguntaba a Camacho ¿Dónde está la 22? El comandante está muerto La gallina lo mató Música Lo echaron a la prisión En emisión iba contento Lo llevaron a San Luis Consignado por un tiempo La mayor está pensativo Y el comandante está muerto Música Ya con esta me despido Ya se me está haciendo tarde Ya le canté este corrido De un hombre que no hay tomarte Ya mató la gallinita A un maio de cosas grandes Música Música Se acabó Nuestro tiempo De querernos Se acabaron Las caricias Música Hoy me dices Que mi amor No te conviene Música Si tu triunfo es por ti Yo no voy A detenerte Música Los amores A la fuerza No conviene Música Se la pasan Renegando Renegando Todo el tiempo Música Por tu gusto Ha de ser Que tu te quedes Música Por demás Si no tienes Sentimiento Música Pero no Regreses De nunca Música Sostengamos Ese acuerdo Música Si algún día Extrañaras Mi cariño Música Solo por mi En tu libro De recuerdo Música Esta vez Yo no voy A detenerte Música Ve a buscar Lo que creas Que no te he dado Música Cargaré Con tu adiós Sobre mis hombros Música Tú serás Lo mejor De mi pasado Música Pero no Regreses De nunca Música Sostengamos Ese acuerdo Música Música Si algún día Te extrañaras Mi cariño Música Solo por mi En tu libro De recuerdo Música Música Quiero que prechen su atención mis camaradas Por un momento voy a darles a saber Música 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 La linda historia que pasó en el medio agosto Música Yo con tristeza y con dolor les cantaré Música 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 Cuando la muerte se acercaba de un amigo Música 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 Pues aquel hombre ya pensaba asesinarlo Pero siempre dijo que no lo fuera a dejar Música Yo soy tu amigo y pa' probarte ten un trago Música Y eso lo hacía para no darle a malicia Música Música Ya de salida paso a casa de Juan Gómez Con mucho gusto consiguiendo la guitarra Música Música Y Juan le dice pasa Claudio para adentro Música Primero come y ya está lista la guitarra Música Luego se mete y aquel se quedó en la puerta Dice tu amigo traigo ganas de cantar Música Canto un corrido y aquel quiso hacer segunda Pero no pudo porque no sabía cantar Música Música Aquella gente que se hallaba en esa casa Todos le hablaban rogando que no se fuera Música Música Hoy viene tarde y viene está lleno el agua Hay que cuidarse no crean que están en su tierra Música Música Toma el camino de la sierra pa' su casa Música Porque él vivía en ese barrio del rincón Música Música El pobrecito ya no llegó a su dichosa Lo asesinó ese hombre infame sin razón Música Luego que vieron que Claudio aparecía Música Música No encontré ninguna casa conocida Solo razones le decía no vi pasar Música Música A que Raimundo y José no podían nada ver Música Música Hasta la luna es como a la hora de la tarde Se fue Raimundo que lo fuera José Música Música Se fue Raimundo a donde dijeron que estaba Música A conocerlo porque estaba muy deforme Música Música Y Sierra y Mundo algo no se ron lo que verán Yo te perdoné Ay ya doblado yo no hay nada Música Música Recibo parte del municipio de Adoyán Música Fue el comandante y otros cuatro federales Música Música Ellos dijeron que ahí fuera sepultado Que era imposible que al campo santo llegase Música Vuela calandria de las altas azules Música Desde a Morelos pero regresa bronquino Música 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 Así que dices a los padres de la era Que si José hay sepultado al pie de un chico Cuando me toque dejar esta vida Me iré seguro que el mundo es ingrato Si tienes plata te tienden la mano Si nada tienes ni quien te haga caso Por eso quiero que sobre mi tumba Solo me pongan un arroz de palo Que me sepulcro allá entre los montes Porque no quiero estar en Campo Santo Mi alma ya está muy cansada Mis ojos marchitos de tanto llorar La luz que me llama se perdió en la nada La muerte muy pronto tendrá que llegar Música Sufrimiento en mi camino Tan solo hay tristezas De nadie espero jamás un consejo Mi alma ya está muy cansada Mis ojos marchitos de tanto llorar La luz que me llama se perdió en la nada La muerte muy pronto tendrá que llegar Música 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 Voy a cantar un fracaso Que no se supo por qué Música Se mataron los valientes allá Música 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 Ricardo saca tu treinta Porque conmigo te manda Música 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 Ay dice Ricardo Hernández José María no lo tengas a la broma Música Ay dice José María no lo tengas a la broma Música Música Te voy a rociar municiones como al volar a salón Música 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 Tendieron sus carabinas Se oyó la detonación Música Música Las dos sonaron iguales parece hacerme un cañón Música Música Muchos brazos que se han visto pero no como el pasado Música Música Ahora se matan los hombres al estilo divinado Música Música No habrá otro Ricardo Hernández No habrá otro Ricardo Hernández ni otro José María Música 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 Que no te creas el quien te diga a querer Mas en tu casa, por ser la mas caída Te dije que te amaba y que sin ti no vivo mas Pero quererte jamas Porque mi amor no se dispersa por doquier Este tío ya tenia otro querer Y te dije que te quieres porque siempre te decía Es un consejo y quiero que lo entiendas bien Que no te creas el quien te diga a querer Mas en tu casa, por ser la mas caída Te dije que te amaba y que sin ti no vivo mas Pero quererte jamas Porque mi amor no se dispersa por doquier Yo soy sincero al hacerte no saber Y estoy agradecido por tu noche de placer Junto a mi corazón Así quiero tenerte Quiero tenerte Y que tu alma sienta Lo que siento Lo que siento por ti Y que tu alma sienta Lo que siento por ti Lo que siento por ti Y que tu alma sienta Lo que siento por ti Y que tu alma sienta Lo que siento por ti Lo que siento por ti Y que tu alma sienta Mi amor sienta Me escuché con atención Que pasó como a mediados del puente, en el pueblo de San Luis, entre la vida y la muerte. Música Era un 16 de junio, que fecha tan desgraciada. Música Nos topó una camioneta, con las luces apagadas, y ahí los que viajaban, sabían que haciendo buscaba. Música Era Rosendo Ramírez, Humberto y Pasticio Ramos. Música Eran tres buenos amigos, que se querían como hermanos, los gallos que los buscaban, se dan unos calentando. Música Se agarraron a palazos, se agarraron frente a frente. Música A Patricio lo mataron, siendo un gallo tan valiente, murieron tres calentaron, hoy juntitos son el puente. Música 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 Ya mataron a Patricio, desde lo que yo más siento, si no logro emparejar, me voy a morir contento. Música Música Rosendo se devolvió, con ganas de emparejar. Música Pero le tocó, con disparo, era punto, punto final. Música Lo llevaron a Acapulco, falleció en el hospital. Música 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 Quero ahora es año herido, aprovechan la ocasión, hay que vivir convencido, que el más camino es traidor. Música Música Adiós todos mis amigos, se les fue un gallo valiente, se van a acordar de mi, cuando pasen por el puente. Música 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 Cuando me toque, dejar esta vida, me iré seguro, que el mundo es ingrato. Si tienes plata, te tienden la mano, y nada tienes, ni quien te haga caso. Música Por eso quiero, que sobre mi tumba, solo me pongan una suciedad. Música Que me sepulcro, allá entre los montes, porque no quiero estar en Campo Santo. Música Mi alma ya está muy cansada, Música Mis ojos malditos de tanto llorar, Música Música La luz que me llama, se perdió en la nada, la muerte muy pronto tendrá que llegar. Música Como no tengo el calor de mis padres, es más amargo mi cruel sufrimiento. Música En mi camino, tan solo hay tristezas, de nadie espero jamás un consejo. Música Mi alma ya está muy cansada, Música Música Mis ojos malditos de tanto llorar, Música La luz que me llama, se perdió en la nada, la muerte muy pronto tendrá que llegar. Música 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 Pero que bonito huele en medio de tus manitas, en medio de tus manitas, pero que bonito huele. Música Primero compre el florero, y después lo llené de flores. Música Música Como han llorado mis ojos por no tener tus amores, por no tener tus amores, como han llorado mis ojos. Música 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 Si te gusta dame un beso, que de tu boquita quiero, que de tu boquita quiero, que de tu boquita quiero, si te gusta dame un beso. Música Música Por encima de las flores, corren gotas de rocío. Música Todo lo hermoso que tienes, corazón dime que es mío, corazón dime que es mío, todo lo hermoso que tienes. Música 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.